Las contratapas y las contratapas de los diarios, enseguida como les decía en el bloque deportivo, pero ahora tenemos que establecer un contacto en vivo y en directo con nuestra gran compañera y gran amiga Evelyn, mi estimado Juancito. A ver, Evelyn, ¿dónde se encuentra? Seguimos hablando de redes sociales. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, exactamente. Vamos a seguir hablando de las redes sociales y toda esta polémica que se desata a raíz de la nueva política de WhatsApp. Recuerden que tienen tiempo hasta el 8 de febrero y si los usuarios no aceptan, justamente ya no podrán seguir utilizando esta red social. Para entender un poco mejor en qué consiste y cuáles son las recomendaciones por parte de la Policía Nacional, llegamos hasta el Departamento contra Delitos Informáticos y me encuentro con el comisario Diosnel Alarcón, quien nos va a explicar un poco, porque comisario, mucha confusión se generó y mucha gente inclusive ya está empezando a optar por otras aplicaciones. Buenos días. Sí, buenos días. De hecho que sí, pero antes de empezar un poco con la explicación, decirle a la gente que no se alarme. Yo creo que ninguna de las personas que utilizan estas aplicaciones haya tenido una muy mala experiencia de que estas redes sociales hayan sido vulneradas a través de un sistema o a través de un programa malicioso. Si bien tenemos problemas muchas veces con los datos de nuestros teléfonos, de nuestras redes sociales, es porque el propio usuario a veces facilitamos información siendo engañados por los delincuentes. Estas plataformas, estas redes sociales, su mayor soporte de seguridad es la privacidad de sus clientes. De hecho que en el momento que nosotros bajamos estas aplicaciones, y estoy generalizando, no estoy hablando de lo que es de WhatsApp, de Facebook, sino todo lo que uno encuentra, la gama de aplicaciones para redes sociales, su política de uso, sus condiciones de uso, y la política de privacidad que ofrece al usuario está muy bien definido y detallado. Y no hay mucha variación uno del otro. Siempre te va a pedir tus datos, siempre te va a pedir tu contacto, siempre te va a pedir acceder a cierta información porque necesita para interactuar con otras personas. Entonces, por eso te pide tu cámara, por eso te pide muchas veces los contactos que tienes en tu libreta para que se establezca esa comunicación. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que saber y entender es que toda esa información que nosotros suministramos a estas redes sociales es nuestra y depende mucho de nosotros. Yo me siento cómodo con WhatsApp, seguramente voy a seguir usando WhatsApp porque conozco seguramente las políticas de privacidad y de seguridad que ofrece, si bien es más amplio que otras aplicaciones como Telegram, porque Telegram no tiene una connotación muy comercial como lo que es Facebook y WhatsApp ahora. Entonces, te dice que no tiene ciertos servicios, pero sí puede establecer las comunicaciones. Pero al final viene siendo similar, ¿verdad? Las políticas y condiciones de uso son similares. Ahora, comisario, concretamente si hablamos de WhatsApp, ¿en qué consiste aceptar esta nueva política? Y hablamos de que es algo obligatorio también para seguir usando la mensajería. De hecho, que la comunicación que yo estuve leyendo en la página de esta red social de WhatsApp habla de que es opcional, que es opcional que uno pueda aceptar o no esta política de actualizaciones. Se va a quedar sin la aplicación del servicio, pero no va a tener la opción si esta persona... Bueno, me voy a poner de ejemplo. Yo uso Facebook y tengo una tienda. Quiero promocionar mi venta de tasa y qué es lo que WhatsApp me pide, o sea, que WhatsApp me dice en su actualización. Yo voy a poder fusionar con Facebook, si es que yo le permito, para que yo en mi página de tienda de venta de mis productos pueda tener la opción de que el usuario que entra en mi página pueda enviarme mensaje directamente a través del ícono de WhatsApp, a través de... Voy a tener esas opciones ahí. Por eso es que me pide permiso para que pueda usar mi número y los números que están dentro de mi libreta de contacto para que se pueda establezca la comunicación ya a través de Facebook. Antes esto no ocurría, ¿verdad? Uno no encontraba la opción desde la página de ir directo a WhatsApp. Ahora eso va a ocurrir si es que yo le permito. Si es que yo no acepto esto, no voy a poder tener ese servicio. Las políticas de privacidad y seguridad y las condiciones de uso son las mismas. WhatsApp te dice, yo voy a guardar tu información, voy a encriptar tus comunicaciones, yo no la voy a guardar, te he encripto de punto a punto, está cifrado la comunicación, te dice que es... te da la seguridad que esa información va a llegar encriptada hasta tu teléfono, te da la protección de que nadie va a copiar y te dice, yo no guardo. Es más, si yo como autoridad de aplicación de ley le pido a WhatsApp un registro de llamada, como nosotros solemos hacerle a las compañías telefónicas, solicito estratos de llamada, entrante, saliente de tal fecha a tal fecha. WhatsApp me responde, yo no guardo esa información. O sea que ni siquiera el registro de que yo con quien ayer me comuniqué, WhatsApp no me va a dar porque me dice que no guarda. Pasa así también con todas las informaciones que se vierte dentro de esa aplicación y eso es también para otras aplicaciones. O sea que el cambio entonces, comisario, o la modificación solamente abarcaría el lado comercial o empresarial y esto no significa entonces un peligro para la ciudadanía. No porque siempre... bueno, reitero, la responsabilidad de otorgarle información a esta plataforma, voy a seguir siendo yo, porque te especifica dentro del contrato, de las condiciones de uso, te especifica qué es lo que ellos van a acceder y para qué. Y cómo van a cuidar tu información. Si incumplen estas normas que ellos mismos te ponen, yo voy a tener todo el derecho de accionar contra esa empresa, de hecho que han sucedido muchísimo. No creo que tengamos experiencia acá, pero en Europa, por ejemplo, hay personas que han denunciado a esta compañía, le han cobrado millonadas de plata porque han sido vulnerados sus datos personales. Entonces, en esas cuestiones están muy bien definidas estas cuestiones de política, condiciones de uso y la privacidad. Pero esa privacidad también, como decía, depende muchísimo de nosotros. No sé si me permiten... Sí, por favor. El tema es que muchos de los usuarios, cuando instalamos estas aplicaciones, no acostumbramos a hacer la configuración privada nuestra, nosotros mismos. Entonces, instalamos y, como decimos, por defecto se habilita todas las opciones. Entonces, WhatsApp, estos son los que me piden. Me piden ubicación, mis contactos, calendario, seguramente Facebook, para enviarme alguna que otra felicitación en el día de mi cumpleaños. Me piden mi foto, álbum de foto, para que yo pueda enviar la foto. Entonces, yo puedo ingresar en estas opciones de ubicación, por ejemplo, y decirle, no, yo no quiero que vos tengas mi ubicación. Le doy la opción de que nunca vas a tener mi ubicación. O solamente al usar la AXI. Yo quiero enviar mi ubicación, entonces yo habilito. Ahora voy a enviar mi ubicación, habilito solo al usar. Y configuro yo normalmente mis fotos. Yo no quiero que vos tengas todas mis fotos todo el tiempo. Entonces, yo le pongo, yo quiero que solamente, cada vez que yo seleccione qué foto voy a enviar, te voy a dar. Evelyn. O sea, todas esas opciones el usuario tiene para poder configurar y de esa forma proteger más aún sus datos. Y por otro lado, por último, si me permitís, estamos teniendo todavía muchísimo el tema del secuestro o robo del servicio de WhatsApp. Entonces, casi le diría que sea obligatorio para que el usuario pueda habilitar la verificación de dos pasos. Porque eso va a interrumpir que el delincuente pueda llevar el servicio de mi WhatsApp. Porque va a necesitar dos claves. Uno, que es el código de verificación de WhatsApp, que ellos tienen la técnica para conseguir. Y si yo habilito la verificación de dos pasos, va a necesitar mi contraseña. Y eso no lo va a tener. Y así evitamos que estas personas se apoderen del servicio y estén estafando a un montón de gente. Les escucho, compañeros. Exactamente, Evelyn. Y atención con esto, porque la información que manejamos es que ahora los delincuentes se hacen pasar por encargados de alguna telefónica o de algún banco. Llaman a los usuarios, se hacen pasar por agentes de atención al cliente y están pidiendo los códigos de WhatsApp. Solo recibe una llamada, por ejemplo, dice, te llamo del banco, tal, no sé qué. Necesito tu código que te estoy enviando por mensaje de texto. Es muy importante recalcar que la gente no debe difundir este código, porque de esta forma se da esta clonación de las cuentas de WhatsApp. Y si le podemos preguntar un poco al comisario si ya tiene denuncias formales sobre este tipo de casos. Le paso aquí al comisario la consulta desde estudio, comisario. Formulan un poco la siguiente situación y consultan si ya hay denuncias de personas, por ejemplo, que fueron víctimas de delincuentes, quienes se comunicaron con ellos, ya que supuestamente son de bancos o telefonías, y piden el código de WhatsApp. ¿Se podría dar hasta una clonación, por ejemplo, de esta aplicación? Sí, con esa modalidad delictiva sí tenemos muchísimo. De las llamadas de los delincuentes que utilizan diferentes tipos de situaciones. Llamadas desde la compañía telefónica, preguntando qué tal el servicio de internet, y el paraguayo está predispuesto a quejarse siempre. Entonces lo primero que le dice al que le llama, desastre mi internet, no tengo buen servicio, y ahí el delincuente ya tiene el punto a favor. Señor, ahora vamos a actualizar, vemos que está teniendo problemas, ahora le actualizamos, un mes usted no va a pagar la factura, necesito que me pase estos datos. Y ahí ya el usuario le pasa la información y el delincuente se queda ahí con lo que uno necesita. Puede ser el dato de verificación de WhatsApp que te va a plazar por un mensaje. Ahí no es que clona, te quedaste sin servicio y el delincuente queda con tu WhatsApp. A partir de ahí empieza, puede extorsionarte, puede estafar a tus contactos pidiéndole dinero a personas cercanas tuyas. O sea que el delincuente ahí tiene una rama de delitos que puede cometer. Volvemos a lo que nosotros podemos cuidarnos como usuarios. Utilicemos la doble seguridad en todas las aplicaciones. En mi correo, en mis redes sociales, en mi teléfono tengo que usar. Si bien a veces las esposas no quieren que tengamos patrones o le ponemos nomás un papelito a nuestra contraseña, pero usemos esa medida de seguridad. Cuidemos nosotros nuestra información. Es lo importante porque siempre esas informaciones que van a estar en estos equipos no van a estar 100% seguras. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de administrar la información en estos equipos sigue siendo el usuario. No WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Twitter es lo que te da un servicio y te pone las condiciones y te pide. Me vas a dar esto, me vas a dar aquello y yo le estoy dando. A tener en cuenta entonces estas recomendaciones que nos brindan desde la Policía Nacional. Comisario, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, aclaramos de esta manera, compañeros, muchos puntos en cuanto a WhatsApp y bueno, las redes sociales en general. A prestar mucha atención, como siempre, a cuidarnos y leer también por sobre todas las cosas estos cambios que tienen en su política. Sí, importantísimo. Agradecemos al comisario Diosnel Alarcón. Realmente esto es muy, pero muy importante para generar conciencia y saber qué es lo que va a ocurrir realmente el 8 de febrero. Porque hay una desinformación muy fuerte, noticias que no tienen que ver con la verdad. Esta buena sola aclaración y más que nada en cómo afectaría más que nada a las cuentas de empresas que tiene WhatsApp hoy en día. Y no tan de los particulares que utilizamos este sistema de mensajería. Evelyn, muchísimas gracias por este contacto en vivo y en directo. Gracias, buen resto de jornada. Igualmente, feliz fin de semana también para el comisario.